...que va sin musicar, sin musicar. Y cuando diga el doble, el aplauso, el grito... ...se es el peor de oro. Graz, dentro y fuera de la cancha. Un tipo muy valioso y sencillo, lo cual dice mucho de él, si consideramos el enorme potencial de su juego. Un tipo alegre y amistoso, con propios y extraños. Siempre una risa con sus rivales y para con los organizadores del circuito. Este año, el CETE de oro es para... ¡Fuerte aplauso para el señor Pablo Valdés! ¡Pablo Valdés! ¡Pablo Valdés! ¡No lo vio en Asia! ¡Pablo Valdés! ¡No me han elido... ¡Pablo Valdés! ¡Pablo Valdés! ¡Pablo valdés! ¡Pablo Valdés! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!